Hace años que Rayleigh Barba, ex integrante del grupo musical Elefante, está alejado de los escenarios luego de que confesara que tenía un problema con el alcoholismo. El cantante se rehabilitó y en ese proceso decidió ayudar a niños que viven en situación vulnerable. Rayleigh Barba está pasando por un cambio positivo y se sumó a la campaña que organiza la asociación World Vision. En una entrevista para Grupo Canton, Laura Rodríguez, gerente de comunicaciones de World Vision por los niños, dijo que el cantante se ve mejor que nunca y se encuentra ayudando a pequeños de comunidades como Tijuana, Chiapas y Guatemala, entre otros lugares de bajos cursos. Rayleigh es uno de los mejores ejemplos de cómo la crianza con ternura te ayuda a superar esos problemas de adicción. Y una de las cosas que World Vision promueve es la crianza con ternura, un niño criado con amor. Si en un futuro se enfrenta a situaciones como las que vivió Rayleigh, que por cierto hoy en día está increíble, puede superar cualquier obstáculo en el futuro. Asimismo, señaló que Rayleigh Barba convive y compone para los niños indígenas. Ya hicimos algunas cosas con él bien interesantes. Hicimos campañas en Tijuana y Guatemala porque World Vision tiene presencia en más de 100 países. La gerente resaltó en otra entrevista para Notimex que Rayleigh se siente muy bien trabajando en Guatemala, un país que él ama por la cercanía de su amada tierra chiapaneca. Incluso su inspiración para componer será una sorpresa en su campaña y creo que está mejor que nunca como artista, porque está muy agradecido y enamorado de la vida que le ha permitido salir adelante. Fuentes, Diario Basta. Y Notimex anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias por ver el video!